Decidí que nos reuniéramos aquí para tratar este asunto con toda seriedad, porque mi sobrina tiene que entrar en razón. Cecilia, insistí en que tú vinieras porque tú eres una mujer inteligente y necesitamos ahorita de tu sensatez y de tu inteligencia. Sí, señorita Cecilia. Son tres hombres contra mí y no es justo. ¿Qué es lo que no es justo, Genoveva? Estás embarazada. Y aquí está el padre de tu futuro hijo para hacerse responsable. Yo lo dije y lo repito. Yo le hice el muchacho a la Genoveva y yo le cumplo. Lo que me molesta es que no me lo dijera personalmente, pero bueno, está bien. Seguramente le dio vergüenza porque le dio miedo que yo pensara que... que ella me va a atender una trampa. Pero como yo sé que Genoveva no es de esas... Pero no te preocupes, yo te perdono. Mira, imbécil, tú a mí no tienes que perdonarme nada porque lo único malo que yo he hecho en la vida me lo hice a mí misma por tarada y fue enamorarme de ti y abrirte las piernas con una más de tus churnias. Pero eso se acabó. Por favor, Genoveva. Abuelo, por favor, déjeme hablar. Yo no necesito que este pajarraco venga a perdonarme la vida ni a limpiarme ninguna mancha porque yo no estoy manchada. Yo lo único que hice fue enamorarme de él porque pensé que valía la pena, pero ya me di cuenta que no es así. Que no me quiere ni me respeta. Y como yo no soy ni mocha ni bruta, yo puedo con mi hijo y con mi vida sola. ¿No es así, señorita Cecilia? Que les quede claro a los tres. No me caso. ¿Oíste, pajarote? Mejor ve y le limpias la mancha a la Federica, a la Mondragona o a tu abuela. Porque yo contigo no me caso ni a tiros. ¿Ve, don Melesio? ¿Ve? Su nieta es una necia y una altanera, eso es lo que es. Pero que conste que yo vine aquí a poner la cara y a decirle a ustedes que me voy a casar con ella y voy a hacerme responsable de su hijo. Bueno, y... y también a... a renunciar a mi libertad. ¿Están escuchando? ¿Quién no se va a querer casar con esa declaración de amor tan asquerosa? Este señor vino a perdonarme la vida, a limpiar mi mancha y a perder su libertad. ¿Tú qué te crees? ¿Que yo me muero por vivir mi vida contigo? ¿Para qué? ¿Para que se convierta en un calvario de cuernos y malas noches? Sería muy infeliz. ¿Y cómo lo sabes? ¿Acaso eres adivina? Porque te conozco, pajarote. Y como el abuelo y el tío te están obligando a casarte conmigo, tiene la excusa perfecta para hacer lo que se te dé la gana después de casado. ¿No es así? Estás loca de remate. No nos hemos casado y ya estás formando líos por unos cuernos que todavía no te he montado. Pero me los vas a montar. Es igual. Es igual. Así que te quede claro que yo prefiero mil veces vestir santos que vestir un borracho sinvergüenza como tú. Abuelo. Tío. Por favor, acostúmbrense a verme manchada y con un hijo a cuestas. Eso sí, sola. Pero feliz. Buenas noches. ¿Ya lo oyeron? ¿Ya lo oyeron? Es la mujer más complicada que he conocido en mi vida. ¿Qué es lo que quiere de mí, Antonio? ¿Qué es? Mira, Cecilia, por favor, convence a Genoveva de que está equivocada, de que no es bueno que una mujer cría un hijo... ¿Sola? ¿Estás hablando en serio, Antonio Sandoval? Pues no. Yo no podría aconsejar a Genoveva de esa manera porque yo creo que ella tiene toda la razón. ella puede tener un hijo sola y puede vivir feliz sin casarse y lo sabré yo porque el padre de mi hijo se casó con la otra justo cuando podríamos ser felices. Eh, perdón, pajarote, por si no lo sabes, te lo aclaro. No eres la última limonada en el desierto. Con permiso. ¿Pero qué les pasa a esas brujas? Con todo el respeto. ¿Eh? Hasta yo salí salpicado. ¿Saben qué? No lo había pensado así. Pero esas dos mujeres tienen toda la razón. Con un par de animales como ustedes es mejor andar solo que van acompañados.